La memoria histórica como esfuerzo consciente de las personas para encontrar su pasado. Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de CGT Andalucía, reflexiona. El próximo domingo, día 14 de junio, es el día de la memoria histórica de Andalucía y ese día estamos vinculados a la propia historia de la CGT de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque ese día se intenta buscar los restos de una persona fusilada en 1936 en el Valle del Crín y aunque la experiencia fue negativa, fue la primera pública que se hizo en Andalucía y creó toda una dinámica que a partir de ese día se ha hecho por múltiples localidades de Andalucía. Evidentemente la memoria histórica no es sola y exclusivamente la fosa, pero sí es la parte fundamental de ello. A ese hecho de las fosas comunes, donde se buscan los cuerpos de esa gente fusilada, hay que añadir que los desaparecidos también son desaparecidos legales, o sea, aquellos que no están inscritos en el registro civil y que por lo tanto no existen oficialmente como tales represaliados. Y eso ha conllevado multitud de gestiones para que los más de 40.000 fusilados que hay en Andalucía en algún momento estén en una base de datos. En este asunto de las bases de datos, de la necesidad de identificar a la víctima, ya en su día, en el 2005, pusimos en marcha un proyecto que coordina también la persona que tenéis enfrente, que se llama Todos los nombres, que tiene ahora mismo en la base de datos más importante del país, del país no andaluz, sino el país España, con más de 102.000 nombres, ¿no? Y lo que intentamos es que una dinámica que se había creado en los años finales del franquismo, principios de la democracia, que era poner muchos números. Nosotros hemos intentado por todos los medios, y en parte lo hemos conseguido, que a esos números había que ponerle nombres, había que ponerle rostros, había que ponerle algo del conocimiento de ellos, si no, flaco favor se le hacía a la memoria, ¿no? Esas 102.000 víctimas, fundamentalmente, han sido información donada por historiadores, investigadores, etc., pero también por familiares. O sea, las familias, en algunos casos, han encontrado incluso la primera información sobre aquellos familiares que buscaban, ¿no? Que para nosotros es una... para nosotros como personas, pero creo que también como organización debería de ser una medida entusiasta, ¿no? O sea, es necesario que la gente sepa, y no lo descubra en Internet, que su abuelo fue fusilado y no es que murió en la guerra, como se suele decirle a muchos. Pero también, en esto de la memoria histórica, tenemos otros muchos colectivos que son importantes tenerlos en cuenta y en los cuales se está haciendo un trabajo importante, como por ejemplo a las mujeres, ¿no? Es curioso que históricamente las mujeres no existan, incluso para los propios historiadores, ¿no? Que cuando escriben un libro hablan de la mujer de Pepito Pérez que murió fusilada, pero no dicen cómo se llamaba la mujer de Pepito Pérez y por lo tanto no podemos decir que a esa mujer de Pepito Pérez le rasparon la cabeza, le dieron aceite de regino o incluso fue violada en estos casos. Y este colectivo tan importante, mayoritariamente en este país, aún no existe una base de datos, ni pública ni privada, en condiciones que sirva para encontrar y obtener información de ellos. Existen pequeñas bases de datos correspondientes a organizaciones que se han preocupado en algún caso por ellas. Quien dice mujeres dice gente que estuvieron en trabajo forzado, que estuvieron en los campos de concentración y que fueron esclavos del régimen trabajando ya fuera para el propio Estado o fueran alquilados a empresas privadas, ¿no? Muchas de ellas constituyen hoy la base fundamental del IBEX 35, ¿no? Y sin embargo nadie acaba de preocuparse de que esas empresas las que conozcan y de alguna manera, bueno, al menos pidieran disculpas o pidieran perdón por esas prácticas que realizaron sus antecesores, pero que ni siquiera eso se atreven a hacer. Es verdad que en Alemania ya el Estado, y en este caso instado por un gobierno del PP, curiosamente, reconociera a los españoles que fueron esclavos del nazismo e incluso fueran indemnizados. Sin embargo en España aún no son reconocidos como colectivos, ¿no? Y de ellos fueron miles y miles los que estuvieron, ¿no? Se habla de 300 o 400 mil españoles que estuvieron en trabajo forzado entre 1938, que sale la normativa, y 1957-60, ¿no? Más o menos, ¿no? También en esos colectivos fueron aquellas personas que fueron expoliadas de su patrimonio, patrimonio que podía ser inmobiliario, que le quitaran las casas, que le quitaran sus fincas, que le quitaran a sus animales, a sus herramientas de trabajo, etcétera, etcétera, y que en ningún momento España se ha planteado ni siquiera su estudio para ver si es factible o no es factible la posible devolución de alguna de esas cuestiones. Solamente en España hay dos o tres personas que han recibido ese patrimonio que les fue robado, incautado, según Franquita, robado según nosotros. El resto no se sabe. Se dice que tanto los partidos políticos como las organizaciones sindicales ya recibieron la contraprestación a ese expolio. Bueno, algunos recibieron esa contraprestación, otros recibieron parcialmente la contraprestación. Hablamos de CNT en este caso, ¿no? Pero lo dejamos ahí. Podemos hablar de los guerrilleros que hasta 1947, 47, 50, fueron fusilados o fueron aplicados la ley de fútbol. Maestros y maestras que fueron expulsados de sus puestos de trabajo. Incluso aquellos que fueron procesados por el TOC hasta 1979, 80 aproximadamente. O aquellos que fueron víctimas de lo que decían los tiros al aire, ¿no? Aquellos que morían como si fueran pájaros porque iban volando, etcétera, etcétera. Lo que intentamos, o debemos de intentar al menos, es que los que fueron represaliados, fueron represaliados. Nos gusten individualmente o no nos gusten. ¿Por qué no están en las bases de datos los homosexuales? Si fueron represaliados hasta principios de los años 80, por la ley de vagos y maleantes, incluso en democracia. ¿Por qué no están en las bases de datos aquellos que se negaron a ir al servicio militar? Objetores de conciencia que en los años 50, 60, 70 y 80 estuvieron en las cárceles militares, etcétera. O sea, es decir, tenemos que ser generosos, tenemos que ser con la mente abierta a la hora de hacer trabajos de investigación. Pero lo que no puede ser es que sigamos manteniendo en un archivo escondido aquellos datos de aquellas personas que fueron represaliados. Eso es un poco lo que debemos de intentar, al menos los 14 de junio, llevar a la calle y hacer una reivindicación de sus nombres.